Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor o su reval Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el másfido brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su calle, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo del dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, que todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no Buenas noches, ¿cómo estamos? Un poquito fuerte como para empezar En este día del trabajador Que pasó hace un minuto, pasó el día del trabajador Feliz día a todos ustedes Hace rato se los decía A través de un videito Esta es una noche muy especial Esta noche va a ser muy buena Divertida Y con muchas canciones fuertes Como la que acabamos de cantar Como la que viene a continuación La canción que viene a continuación Una canción que me piden un montón Que tuve la fortuna de grabar Y que no podía quedar afuera Soy de la orilla brava De la agua turbia y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remaso Valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz en mi canto ciego El agua danza Su suave danza En el corazón Pero a veces oscura Va turbulento en la ciega hondura Y se hace brillo En este cuchillo de pescador Cristo de los redes No nos abandones Y en los espineles Muéstranos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este llanto Lejos que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Llevo mi sombra lenta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo Y en el reposo Vertiginoso Del espinel Sueño que alzó la proa Y subo a la luna En la canoy Y allí descansa Echa un remanso Mi propia piel Calma de mis dolores Hay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está pegada Esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy Badeando las estrellas Que el río está bravo Y está alcanzado Para volver Cristo de las redes No los abandones Y en los espineles Muéstranos tus dones No piensas Que nos perdiste Es que la pobreza Nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este llanto Lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este llanto Lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Muchas gracias señores Somos un montón ya Estamos Salud Feliz día del trabajador Somos 2.500 almas Entre Facebook e Instagram Más de 2.500 ya Salud por ustedes Salud por ustedes Por todos los trabajadores Y por los que no tienen trabajo también Que estamos todos un poco Con la cabeza Puesta en esta situación Y la idea mía Es tratar de sacarlo Un rato de eso Uy vamos Pasó una noche espectacular Hoy Hemos cantado ya Unas canciones Muy bonitas Empecé con Todo cambia Que me parece Me parece un himno Me parece una canción Que tenía que estar En algún momento En las guitarradas Vamos con una zambita Yo no canto Yo no canto por voz Me canta la sal Inicia al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Inicia al cantar Inicia al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por voz Te canción De cantar La samba Y cantaba así Canta para mí Canta para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no lo esperes más. Tienes que merecer que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. ¡A la vuelta, mi alma! Zambita canta, no lo esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó. ¡Qué zambita hermosa! ¡Qué zamba hermosa! Somos ya un montón, dos mil ochocientos. Quiero cantar una canción que en la época de los Guairas fue una conexión fantástica. Yo creo que la primera. La primera en la que se rompía el hielo. La primera en la que la gente le hacía más caso al silencio que... Más caso al silencio que a la canción, ¿no? Vamos a cantarla. Guarda el clavel que soñé para ti Y una ventana hacia un sol por abrir Cruzo mis dedos por ver que estás junto a mí, nada más. Soy el que piensa inventar un lugar Donde mis ojos habiten tu piel Donde tu boca es el mar Y yo con mi ser naufragar Voy a sembrar Voy a sembrar Ramos de luz Terrás de tu huella azul Voy a romper La oscuridad Por tener tu amor Encenderé de noche el sol Encenderé de noche el sol Para sentir Libertad nuestra región Para amar nuestro lugar Y quitaré de amanecer Y quitaré de amanecer La sombra gris De un adiós Te seguirá Sin duda Mi corazón Quiero que ocupes todos mis latidos Quiero sentir tus besos como al sol Quiero creerme en ti Quiero creerme en ti Para encontrarte Dentro de todo el fuego De tu amor Prendido en ti Mi corazón Mi corazón Encenderé de noche el sol Para sentir Libertad nuestra región Para amar nuestro lugar Y pintaré de amanecer Y pintaré de amanecer La sombra gris A un adiós Te seguirá Sin dudar Mi corazón Mi corazón Te encendido Ardiendo Ardiendo dentro Mi sangre Tu sombra Viene conmigo Y yo la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarreal Por esa rama de viento Veo anunciado tu pelo En los alambres del viejo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba Busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba Busca el camino Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar A golpe de grega y fuego La fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a beso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a beso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba Busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba Busca el camino Yo no te puedo olvidar Muchas gracias Qué bonito Uy, se está poniendo caloroso acá Vamos a cantar Merecha un trago, salud por ella Por la camarita Vamos a cantar Vamos a cantar Un par de canciones Que Es la primera vez que voy a cantar Estas canciones Y la verdad que Es un orgullo, es muy lindo Vamos a ver qué pasa Una canción de Abel Como hace un Un menjunje acá Veamos cómo queda Sabrás Sabrás Que aún Cuento los días Y como estés donde estés Estás en mi vida Que soy Que soy cruel Con mis errores Con mis errores Y te sigo Y te sigo esperando Y te sigo esperando Te siento así Como un niño perdido Que no aprendió No quieres volar Llorar o llorar Ni sonreír Sin ti Sin ti Sin ti Y te sigo esperando Sin ti Ni sonreír Ni sonreír Y te sigo esperando que adiento a ti pero darnos un instante suficiente amor sin camino puedo ir a tus pies la divina que tendrá el valor de compartir tu belleza con el resto de la creación si es que Dios al mundo sabe esperar como yo negaba esperarte más por ti soy para vivir dentro de una historia con final feliz como un exiliado libre en su país voy por vos hasta el fin quiero en mi voz para tus oídos mi mejor canción que la gente entienda que eres mi razón porque soy fiel a tu corazón vuelve a despertar la lluvia en mí derramando toda su raíz sobre el café vuelven a caer sobre la piel del que va esperando mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida que me alejen más de ti y la soledad me va creciendo con la niebla de este infierno que no puedo resistir la noche sin ti la mañana se levanta ya no hay señales de que volverás no estás aquí solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin creer como detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir como similar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí ¿qué pasa? se apaga la luz y me siento solo con mi voz no descubro como sucedió perder tu amor todo lo que nunca más veré como se me enude el corazón como volver si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar de no caer si quedaron bastos a seguir una huella de ruedas y abrirte perdiéndose en la sombra de la noche y arriba las manos del mundo pero nunca sabrás es lo que duele tu nombre no pierdo la fe y te sigo esperando me siento así como un niño perdido que no aprendió no quiere llorar soñar o jugar y sonreír y sonreír sin ti para vivir dentro de una historia por fin tan feliz como un exiliado libre en su país voy por vos hasta el fin oh 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 muchas gracias che jajajaja 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 bueno los efectos especiales siempre son jajajaja eh son muy personajes los efectos especiales están hechos de modo casero Acá estuvimos con la gente Que nunca para de trabajar Feliz día para ella también Ella nunca para de trabajar Y nunca para de ponerle buena onda a esto Yo agradezco siempre todas estas cosas Porque uno es la mitad más pobre Y la mitad más triste De este entero hermoso Y cuando nos juntamos Con ganas de disfrutar De divertirnos Es muy bonito todo lo que pasa Somos más de 3.800 almas Viviendo todas estas cosas lindas Yo les agradezco por acompañarme Salud a todos ustedes Hoy tocó un vinito hermoso Un vinito que me mandó Una gente Muy amiga Que muy amablemente nos mandaron esto Gente de 7 cabas Vamos a empezar a cantar Se han invitado más arriba En la isla te hallaré Samba junto al fuego Cerca del alma Yo voz que le hace Sombra a mi corazón Cerca del alma Cerca del alma Cerca del alma Cerca del alma Que le hace Sombra a mi corazón De salta vengo yo Solo para cantar Lejos en la isla te hallaré Se queda triste el polvadera Lejos en el camino Se queda triste el polvadera Cuando llegue a la isla te hallaré Cuando llegue a los de Marrupe En que se andan en perder De andar siguiendo el vino Y detrás del poncho El amanecer De andar siguiendo el vino Y detrás del poncho El amanecer La zamba llora ya Borrado está el maizón Justo para el otoño Échale el viento Mi soledad Justo para el otoño Échale el viento Mi soledad Hay tiempo que te va Solito quedo yo Pero en la marrupeña Te irá cantando mi corazón Pero en la marrupeña Te irá cantando mi corazón Cuando llegue a los de Marrupe En que se andan en perder Y andan siguiendo el vino Y detrás del poncho El amanecer Y andan siguiendo el vino Y detrás del poncho El amanecer ¿Qué pasará? No escucho cantando mi corazón Ni los grillos Ni los grillos Al atardecer Callados los bajos al heno Tal vez queriendo Tal vez sin querer Ni el viento Ni el viento Salamanquero Sopló para no dejarse ver Sin carnaval Segundo ante ver Que la verás llorando de amor La pena de andar solito Ahogando el grito En algún rincón Sin lunas que los apañen Y fuego ardiendo en el sucavón Que macana Con el carnaval No quieren oír su opinión Mandinga, robón, albahaca Y a cambio quiere entregarle una flor Por culpa del mismo diablo Sin carnaval Me he quedado yo No encontrará No encontrará Un alma sin par Donde pueda su cola meter Desangra su poderío No encuentra vino Para ofrecer La noche le hace la contra Apuradita para amanecer El carnaval No va a perdonar El que pido entregarle su amor Secreto que algún febrero Me han confesado Que fue por error Que el diablo anda arrepentido Y de rodilla Pidiendo perdón Que macana Con el carnaval No quieren oír su opinión Mandinga, robón, albahaca Y a cambio quiere entregarle una flor Por culpa del mismo diablo Sin carnaval Me he quedado yo Que lindo Que lindo Da ganas de tomar vino en balde eso Ya empezó a transpirar yo como loco Acá vamos a solucionar esto Que linda samba Uy Se vienen un par de Se vienen un par de Han empezado los pedidos Esa parece que era Ustedes que me dicen Dice así Dice así Por eso te nombra Por eso te nombra mi canto montero Quizás dulce que tus barajos Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar Despierta A la alegría mi linda montero Venga yendo Ya que poeta La vie o tempraner Paralemos duendes de pinos pateros Y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto montero Y dejo en su cielo a la rosa galana, por eso te nombra mi canto Montero Ella que en noviembre le pide a los grillos, otra vez el canto del hombre zafrero Ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero Ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero Y más dulce que tus cuarajos, son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despierta, haga la alegría mi linda Montero Haga la alegría mi linda Montero ¡Qué lindo! ¿Sigue la samba? ¿Seguimos con Samba Carpera? ¡Casero arriba al oeste, cerca de la loma! Hay una casa agreste, es la casona Hay una casa agreste, es la casona Chinas donosas que llegan, changos para cantar El patrio criollo se llena, la luna empieza a bailar El patrio criollo se llena, la luna empieza a bailar Se alegra la noche saldeña, carzona del molino Quiero bailar con mi dueña, y que no me falte el vino Quiero bailar con mi dueña, y que no me falte el vino Segunda señores Atrásito de la loma, se oculta la luna Quiero cantarte casona, porque el aire te perfuma Quiero cantarte casona, porque el aire te perfuma Si llegas a Salta viajero, tienes que visitar Casona del Molino, y nunca lo olvidarás Se alegra la noche saldeña, casona del molino Quiero bailar con mi dueña, y que no me falte el vino Quiero bailar con mi dueña, y que no me falte el vino Que belleza Se llenó de golpe Y yo creo que en este momento ya somos más de 3.000 almas Y cada vez vamos festejando más Cada vez nos ponemos, acá estamos por Instagram Acá estamos por Facebook, somos 3.500 ya Señores, vamos a seguir, vamos a cantar una canción Muchas veces hay que tener buenos deseos, sobre todo en este momento Yo creo que esta es la canción con más buenos deseos que hay en el mundo Con más imágenes bonitas de cosas que tenemos que vivir Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con prisa Que el diccionario detenga las balas Que las persianas Que las persianas corrijan la aurora Que ganen quiero la guerra del pueblo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario me entiñe las ganas Que nunca sepas Que nunca sepas Ni cómo ni cuándo Ni siento volando Ni ayer Ni mañana Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Te doren la piel Que cada noche Sea noche de moda Que no se ponga La luna de miel Que todas las noches Sean noches de moda Que todas las lunas Sean lunas de miel Hermoso deseo Sigue Que las verdades No tengan complejos Que las mentiras Parezcan mentiras Que no te ven La razón Los espejos Que te aproveche Mirar lo que miras Que no se ocupe de ti El desamparo Que cada cena Sea tu última sed Que ser valiente Que no salga tan car Que ser cobarde No valga la pena Que no te compren Por menos de nada Que no te vendan Amor sin espinas Que no te duerman Que no te duerman Con cuentos de hadas Que nunca te cierren El bar de la esquina Que el corazón No se pase de moda Que los otoños Se toren la piel Que cada noche Sea noche de moda Que no se enfoca La luna de miel Que todas las noches Sea noches de moda Que todas las lunas Sea luna 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 Así es Salud 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 para mi amigo Loco Jiménez Quiero mandarle un gran abrazo A mi amigo Andrés que me acompaña siempre Él es un capo del metal. Es un capo de esa música maravillosa que nos representa en habla hispana. Eso es un orgullo. Vamos a hacer un poco de español. Una canción. Vamos a hacer un experimento porque no me sé ni la letra ni la música, pero me encanta. Entonces vamos a ver. Es Amapola del Plácido Domingo. La cantaba hace como 50 años. Amapola del Plácido Domingo Quedo aquí en mi corazón sintiéndote así con mi dulce canción. Amapola, lindísima me cola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amaba niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima me cola, no seas tan ingrata. Llámame a mí, amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Bueno, un poco, un pedazo de estas canciones que vienen de otro lado. Me gusta cantar de todo. Por eso también le saludaba a mi amigo del metal, porque he cantado con él, he cantado con unos amigos que cantan cumbia, he cantado con unos amigos que cantan cuarteto. He tenido la fortuna de cantar rock, he tenido la fortuna de cantar de casi todos lados. A mucha gente le parece divino, a mucha gente le molesta un poco, pero a mí la verdad me parece que la música no tiene fronteras, me parece que la música no tiene idioma, me parece que la música no tiene que tener tranquera. Por eso es para compartir, por eso para mí la música es para ustedes. Yo no tengo ninguna preferencia, no tengo ninguna locura, me gusta cantar de lo que me siento parte, me gusta cantar libre, eso es lo que pasa. Háblame, cómo te hablo yo, quédeme, cómo te amo yo, quédeme, cómo te amo yo. Hay un amor tan grande, de aquel amor que no tenía y no volverá, de aquel amor que no tenía y no volverá. Háblame, cómo te amo yo, quédeme, cómo te amo yo, quédeme, cómo te amo yo. Quédeme, cómo te amo yo, quédeme, cómo te amo yo. Y a tu amor que lo tenía lograr Que como un final Me llamo en el que Conociente Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Yo un día yo me enamoré De ti Yo un día yo me enamoré De ti Listo Ra-ra-ra-ra-ra-��-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Yo sé que no vendrá Por eso ya tanto lo pido Dejar un nuevo amor Tanto mejor Ay, como el mío Dejar y la viví Ay, desde el mundo De tristeza dejar Y la viví Ay, mi manera Yo quiero ser Ay, nada más Me quedaré Y recorrerá Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera vivir Ay, nada más Quisiera vivir Ay, nada más Ay, mi manera No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Quisiera vivir Ay, mi manera No, 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 no Bye Dedicada a mi prima Que siempre Tengo una prima maravillosa Que cumplió el sueño De mi mamá Y que hemos compartido escenario Cantando esas cosas españolas Porque uno tiene De los ancestros Tiene todo Por dentro Y cada vez que suenan estas cosas A uno A uno lo levanta Entonces yo lo que quiero compartir con todos ustedes Es todo lo que soy Desde lo que soy como salteño Desde lo que me gustan todas las músicas Y desde lo que me gusta Desde hace Vidas que no estuve acá Voy a cantar Vamos a cantar Cuequita Primero nos largamos con una de Carlitos Gardel En un pueblito de Santa La gente de baile está En un pueblito de Santa La gente de baile está Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba Se casa la niña linda Se casa la niña linda De la estancia el Gávila Sé que se casa la niña linda De la estancia el Gávila Con un pueblo cantando esta humilde samba Con un pueblo cantando esta humilde samba Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba Campanita de mi pueblo Que estáis tocando, tocando esta humilde samba Que te adoro Que te quiero a ti Mi lucero Que te quiero a ti Mi tesoro Porque te tengo que querer Porque te tengo que adorar Ahora que te tengo que querer Aunque tu mamá no me pueda querer A Calle Angosta Ya sabemos pa' quién es Un poquito ¡Salud! Calle Angosta, Calle Angosta La de una vereda sola Calle Angosta, Calle Angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde De mi tierra mercedina En los álamos comienza Y en el molino termina Seguimos en los álamos comienza Seguimos en los álamos comienza Y en el molino termina Calle Angosta, Calle Angosta Calle Angosta Si me habrán ladrado las chacas Un Tom, 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 Tom Que en deslletado Y a dos picos La tonada Cae Angosta, Calle Angosta La de una verdad sola Una vieja se moja de roja Y una moza coqueta y dolorosa Al bailar esa cueca preciosa Chucará de arroz Se vuelve mi voz Y al bailar esa cueca preciosa Chucará de arroz Se vuelve mi voz Y una pena me deja y se aleja Y una jarra de vino me agarra Y bailando con bombo y guitarra Comienza la farra debajo de la parra Y bailando con bombo y guitarra Comienza la farra debajo de la parra En el día todo es alegría Y en la noche todos van en coche Y en la fiesta plena de color La voz del cantor que invita el amor Y en la fiesta plena de color La voz del cantor que invita el amor Sigue la cueca Cueca de la viña nueva Murón de la tierra al pecho Cueca de la viña nueva Murón de la tierra al pecho Dulce, dulce, dulcecita como cuelga Esas que se cuelgan en los techos Dulce, dulcecita como cuelga Esas que se cuelgan en los techos Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto Pusas, pusas el cepas por el bote y se sienta con los sarmientos Pusas, pusas el cepas por el bote y se sienta con los sarmientos Saca el espiche a la bordereza que la jarana recién empieza Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de la celda Saca el espiche a la bordereza que la jarana recién empieza Segundo Por el vino de la casa cinco hileras dejaré Para el vino de la casa cinco hileras dejaré Y se, y se con la vieja osanza, pisao, pisao, a pata lo haremos Y se, y se con la vieja osanza, pisao, pisao, a pata lo haremos Yo se me hace que es vendidia pensando en mi viña nueva Ale, alegre como una niña cuando, cuando una fiesta la lleva Ale, alegre como una niña cuando, cuando una fiesta la lleva Saca el espiche a la bordereza que la jarana recién empieza Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de la celda Saca el espiche a la bordereza que la jarana recién empieza Que lindo que es cantar todas las cuecas así amontonadas Me sé, como 75 mil cuecas Este, siempre cantamos lo mismo, ahora vamos a empezar el próximo viernes A poner cuecas nueva Se había cortado en Instagram ¿Han vuelto todos? ¿Están todos ahí o no? Vamos a ver Señores, se viene una parte hermosa que no había hecho en las guitarreras anteriores También otra de las partes que forman mi gusto musical Que forman lo que canté desde hace mucho tiempo La música mexicana Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieres que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores que el mío Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estará despedida No volveré Te lo juro por Dios Que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado Donde yo Donde yo Recuerdo Daré ¡Uy! ¡Qué lindo! 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 Esta es una canción Ahí está Esta canción siempre se le dedica a voz de vieja Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Echando mano a su fierro Como queriendo pelear Y en lo que estaban peleando Le dijo a su madre de uno Hijo de mi corazón No te pelees con ninguno Quítese de aquí un padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que relle el sol La vida le han de quitar Solo le pido a mi padre Que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el garán El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que así quiera digan Juancito Díaz Te perdone Esa canción Con muchas ganas Con poca garganta Porque ya venimos cantando fuerte De hace rato Seguimos con el mexicano Por ahí me piden Una de las cosas más lindas Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Y se te olvidó Sabes La ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te ama Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Que me borre a mí Dile al que pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tu espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo En vez de infierno 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 Soy charro mexicano Un ranchero de verdad Que trabaja De la briévego Mayordomo Y acá por al Mi herencia Mi herencia Es este rancho Donde vivo Tan feliz Escondido Entre montañas De color azul Añiz Rancho alegre Mi nidito Mi nidito Perfumado De jazmiz Donde guardo Mi amorcito Que tiene otro Velocero Y capulín Uy En mi rancho Tengo todo Animales Agua y sol Una tierra Fierta Fierta Y buena Que trabajo Con ardor Cuando acabo Mis labores Ya que se ha perdido El sol A la luz A la luz De las estrellas Me rejunto Con mi amor Rancho alegre Rancho alegre Mi nidito Mi nidito Mi nidito Perfumado De jazmiz Donde guardo Donde guardo Mi amor Rancho alegre Para el sol Mi nidito Mi nidito Mi nidito Mi nidito Mi nidito Fierta Mi nidito Perfumado de jazmín, donde guardo mi amorcito, que tiene ojo, pero se ve que apurí, sigue corrido señores. Por esa esquina yo le dije a mi chatita, que si me amaba que me diera su retrato, ella me dijo para que si te amo tanto, solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos y al llegar a los portales, en ese instante se escucharon seis balazos, sus familiares la mataron en mis brazos, porque juraron nuestro amor desbaratado. Como de rayo contesté con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia, cuando llegó la policía de la montada, y echando bala me pudieron desarmar. Cuando a la buena presenté declaraciones, me preguntaron cuántas armas yo portaba, y yo le dije nada más reglamentaria, dos cinturones con dieciocho cargadores. Me preguntaron cuáles son mis credenciales, ocupaciones y mi nombre verdadero, llevo por nombre y apellido Juan Guerrero, soy delegado de la Unión de Cerradero. Comisionado de la Agraria Campesina, llevo por aquí a las cuatrocientas gauchupinas, me preguntaron cuántas veces yo he matado, y yo le dije cuántas veces me han buscado. Me dieron libre por legítima defensa, y a mi pistola la respetan con influencia, este corrido es de un amor tan verdadero, el de un amigo que se llama... Juan Guerrero... Sigue el corrido el último, a ver... Allá en el rancho Hernández, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía... Te voy a decir... Te voy a hacer los calzones, como los usa el ranchero, que los comienza de luna, que los termina de cuero... Allá en el rancho Hernández, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía... ¡Uy! El punto de los rancheros, es tener un buen caballo, para encillar por las tardes, dar vueltas por el vallado... Allá en el rancho Hernández, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía... ¡Uy! Dios mío... La muerte en bicicleta Cantó un montón juntas Cansado Salud, salud, salud Bueno, se nos había terminado el tiempo Con la gente de Instagram Vamos Vamos cerrando ya Como ustedes digan Es una hermosa noche Vamos a cantar Zambita En lo de María nos va La noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero El vino coplero después de cantar Y se vuelve guitarrero El vino coplero después de cantar Sonoro como del sol De llamar el carnaval Enharinando la tierra Mueve su pañuelo la luna de sal Enharinando la tierra Mueve su pañuelo la luna de sal Si algún día por Santiago vas Llega el cielo de María no pan Hay un bombón Hay un bombón, una guitarra Y unas ganas locas de querer cantar Hay un bombón, una guitarra Y unas ganas locas de querer cantar Verás el día volver Por las brasas del ají Malopando en su caballo Trepar por el llanto Que sigue el crepí Malopando en su caballo Trepar por el llanto Que sigue el crepí A lojas del tiempo azul Las vidas las me traerán Esas que guardan olvido Y se vuelven zambas de tanto penar Esas que guardan olvido Y se vuelven zambas de tanto penar Si algún día por Santiago vas Llega el cielo de María no pan Hay un bombón, una guitarra Y unas ganas locas de querer cantar Hay un bombón, una guitarra Y unas ganas locas de querer cantar Para los tucumanos ¿Hay algún tucumano ahí? ¿O no? A ver, vamos a ver Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y que bailen los tucumanos Con el entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pared Joven o vieja de todo a mí Media vuelta y la compañera Forma la rueda para seguir Viene el gaucho y le hace un flore El zapatero comienza allí Sigue el gaucho con su flore El zapatero termina allí Para las otras no Para la del norte sí Para la tucumana Mujer galana Naranjo en flor Todo lo que ellas quieran A la primera ya terminó No me olvido Viera compadre De aquellos bailes Que hacen allí Tucumana Sin tucumana No se apanda Por divertir Y el salir de esta perra vida Así se olvida Que hay que morir Embaladas y vino en carra Una guitarra Bombón y violín Y unas cuantas mozas bizarras Pa' que la falla pueda seguir Si que parten esos coleros Y estos cuenteros Que hagan reír Para las otras no Para la del norte sí Para la recimoca Mi ciencia es loca de estar allí Quiero brindarle mi alma En esta zamba Que canto aquí Que lindo Bueno, vamos a cantar una zambita Vieja, vieja, vieja Cantaba una chalcha ¿Cómo es esto? A ver Paisana de verdad Hurtida por el sol Mujeres de Zalaya Mujeres de Zalaya No pienso que haya Otra mejor Por eso Vamos a cantar una zambita Con ganas de bailar Y en su cabello manso Hasta el revanso Del carnaval Y en su cabello manso Hasta el revanso Del carnaval Más para usted Dejo en mi batonión Doña María río El canto mío De corazón Doña María río El canto mío De corazón Bueno, la mitesita nomás Vamos a cantar una canción Que cantaba El chamo nieto Una canción hermosa Para aquellos cantores Que han desaparecido A ver que ¿Dónde estarán esas gargantas? Que se habrá hecho Aquel cantor Del guardamonte Y la vincha Que cantando en medio El monte Hacía retumbar Las quinchas Incansable trovador Pechador de las trincheras Alma de las tradiciones Haga en las fiestas Mandeñas Aún recuerdo Que su voz Corrió por ella No existe cerro Todo el mundo Se pregunta ¿Dónde estás Garganta y fierro? Tal vez Cantando murió Robrando en la Las estrellas O le penan Las guitarras Enmudecieron Su cuerda Que se habrá hecho Que se habrá hecho Aquel cantor Buscador de soledades Guitarro de la noche Alivio de mis pesares Carnaval de la noche Carnaval de la noche Carnaval de volverán A San Diego Benestero Cuando se escuche En las noches La voz De garganta Y fierro Cerca Una vez En un fogón De serenatas Del alba Se miraba En el lucero Mientras su canto Brindaba Tal vez Cantando Murió Robrando en la Las estrellas O le penan Las guitarras Enmudecieron Su cuerda Quedando un rastro De nube Bajaba el sol De la tarde Como buscando Tobar De esconderse Entre la sombra El pasto La verde alfombra Que me inspira Madrigal Te dije No sé Que cosas Que me salieron De adentro Reduzando De contento Mi corazón Galopaba Y un fuego Que me quemaba Se transformó En sentimiento Santiago En el amor De siempre Te encontré Por las trincheras Bailando De la chacarera Me dio el humo De los puentes Tu risa Me trajo suerte La guardaré Hasta que muera ¿Quién iba a decir Mi moza Encontrarte En mi camino Si son cosas Del destino Bendigo a Dios Ese día Que el alma Más se porfía Cuando lo ajeno Es prohibido Un vuelo De colondrinas Tirando besos Al cielo Es la señal De un pañuelo Anunciando Mi partida No llores Por mi querida Que todo Lo dura El viento En el vuelo Mi amor Por mi amor Te encontras Por las trincheras Bailando La chacarera De lleno De los puentes Tu risa Me trajo suerte La guardaré Hasta que muera Hasta que muera Uy Dios mío Que barro Che Bueno vamos descansando Un poquito Uy han pedido Una cantidad Bueno De ahí han pedido El anacleto Una chaya Cualquier chaya Han pedido Carpas De salta Así fue Malagueña Cucurrucucú Queda un montón Vamos a cantar Un par de chacarditas Más Y vamos a Empezar A Hacer los pedidos ¿Cómo es esta? Esto hacía Cantor el alba Esto hacía Esta es la primera vez Cuando chacarera Comienzo a cantar Cuala de ser Cuala de ser Chacarera Del rancho Señor Danos Exit Danos Si fue Dentro de mi rancho Colgado un marcón Tengo un violín Tengo un violín Este algarrobo También de mixtol Hecho por mí Hecho por mí Algo medio chico Mi rancho Tal vez Para los dos Para los dos Ya me voy Haciendo cerquita El salado Uno mejor Uno mejor Cuando chacarera Comienzo a cantar A la de ser A la de ser La chacarera Del rancho Señor Claro que sí Claro sí Pues Yo le he hecho al rancho Una alera especial Para bailar Para cantar Para donde me gusta Y allí vidalear En Navidad La carnaval Un olito y barro Mortero y fogón Tengo además Tengo además Con mi legras chula Que sabe bandear Parque más Parque más Última Si alguna huevita Pudiera tener Hoy que feliz Hoy que feliz Pero como dicen Que Dios proveerá Ya de venir Ya de venir Cuando chacarera Comienzo a cantar Para de ser Para de ser La chacarera Del rancho Señor Claro que sí Claro sí Pues Fue mucho Mi penana Andando lejos Del vano Tanto correr Para llegar A ningún lado Si estaba Donde nací Lo que buscaba Por ahí Es solo La amistad Que no se compra Ni vende Solo se da Cuando en el pecho Se siente No es algo Lo que es endulzar Cuando te sirva Nada más Así es Como se da En la amistad Mis paisanos Sus manos Son pancacho Y mate cebado Y la flor De la humildad Se ve su ranch Perfumar La vida Me han prestado Y tengo Que devolverla Cuando el creador Me llame Para la entrega Que en mi hueso Fiel y sal Abren mi suelo Ractal Sigue La luna Es un terrón Que alumbra Con luz prestada Solo al cantor Que canta Coplas de edad Es el silencio Cantor Lleno de duendes En su voz Cantor Para cantar Si nada Dicen Tus versos Ay Para que Vas a callar Al silencio Si es el silencio Un cantor Lleno de duendes Es el labor Oscar Belón Mi querido Para vos Mi pueblo Es un cantor Que canta La chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro Lo sienta Cuando lo quiere Escuchar Entre mis manos Y golpear La vida Me han prestado Y tengo Que devolverla Cuando el Creador Me llame Para la entrega Que en mi huesos Piel y sal Hablan en mi suelo Natal Muchas gracias Amigo querido Oscar Muchas gracias Por acompañarnos El Corralero Ruta Prenta Vidal El Nombrador La Plañidera Con lo que me queda De garganta Vamos a cantar Salud Para todos ustedes O Soles Míos Me habían pedido Hace rato También ¿Targa la letra De esa canción O no? Vos sabés Que estoy Desde hace una hora y media Tratando de afinar La viola Y Está sin ganas Che Ah El Sol El Sol Ese siempre Molesta Ustedes saben A ver Bueno Ya se me terminó Entro a mi pago Sin golpear Era lo último Que había Así que De ahora en adelante Vamos a cantar Pedidos No sé cuánto Tiempo iremos Y No contemos Porque no importa O Sol es Mío Dice así Está bien ahí Que bela cosa Una llorna De sole Una llorna Serena Dopo la tempesta Que l'aria Fresca Parecha La festa Que bela cosa Una llorna De sole Mano De sole Que lo veneiré O sole Mío Están Enfronte A ti O sole O sole Mío Está Enfronte A ti Está Enfronte A ti Un poquito Un poquito Nomás Porque Con la Voce De Masta Diría Dice La malagueña Sale rosa No tengo falsete A mí me encantaría Poder cantar Todas las canciones Que se cantan Con falsete Pero no No tengo falsete No me sirve Dice así Dice Que por las noches Nomás se le iba El puro llorar Dice que no comía Nomás se le iba El puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Si hasta en su muerte La fue llamando Dice que no comía Ay, 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 ay Cantar De pasión Mordal Maloría Que una Paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con las puertitas De par en par Y juran Que esta paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Que la desdichada Que la desdichada Que la desdichada No llores las piedras jamás ¡Aloma! ¿Qué van a saber de amores? ¡Currucucú! 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 ¡Aloma! ¡Currucucú! 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 Muchas gracias. A ver el corralero. Vamos a prenderla. La pidieron insistentemente también. Así que vamos a... Está muy malo el corralero que hay en el potereo como un viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más heretero y por eso debes su mala aliviar. ¡Currucú! ¡Currucú! En su pecho un cuchillo. Porque el patrón lo ordenó. ¡Currucú! 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 Junto al estero del barco Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo Que los crieves de potrillo Clave en sus pechos un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Dejenlo no más bastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Ahí está el corralero Qué hermosa canción Qué bonito Qué lindo Bueno, pedidos Esta canción la cantamos Que yo lo voy a enterrar No le quedan ni pa'l vino Pero le sobran las rosas No le queda ni pa'l vino Pero le sobran las rosas La chala de su ciudad La chala de su ciudad Encendida desde el alba Cada pintada es un grito Que va consumiendo el alma Cada pintada es un grito Cada pintada es un grito Cada pintada es un grito Que va consumiendo el alma El escandor bagualero De aquí, de ninguna parte Pero le salta el ballistón Si le canta acafayate Pero le salta el ballistón Si le canta acafayate El anacleto es el pie Paridor de desventuras Resoplan aires de muerte Camino de la angostura Le soplan aire de muerte Camino de la angostura Con su sombrero a sabache Retobado como su dueño Le van saliendo las coplas Como si fueran de un sueño Le van saliendo las coplas Como si fuera de un sueño El escandor bagualero De aquí, de ninguna parte Pero le salta el ballistón Si le canta acafayate Pero le salta el ballistón Si le canta acafayate Acafayate Bueno, muchísimas gracias Quedan un ratito nada más Y me gustaría agradecer a todos ustedes Ha sido hermoso poder compartir Estas dos horas La verdad que para mí El hecho de poder festejar El día del trabajador de esta manera El hecho de poder hacer un saludo Con todos ustedes Todos los viernes Es una bendición El hecho de que me acompañen Es una bendición Quiero agradecerle a toda la gente Que me apoya en esto Porque hay un montón de gente La gente que me da los equipos Para poder Chili Storm La gente que me da los equipos Para poder hacer el vivo La gente que me da la ropa Esto es de Kevinstone La ropa de Richetto La gente de Siete Cabas Que tan generosamente nos brinda Esta bebida hermosa La gente de Cervezas Alta A la gente de, bueno De un montón de lugares Ah, de Óptica Quiero agradecerle a José Quiero agradecerle a la Fanny Porque todos los viernes Nos acercan empanadas Nos acercan una cervecita Un vinito, una cosa Y la verdad que esa caricia El hecho de tener un buen vecino Es una fortuna En este momento Sobre todas las cosas Es una fortuna Tener un buen vecino Entonces quiero agradecerle a ellos Quiero hacer un salud por ellos Este Para nosotros Es hermoso poder vivir Al lado de su casa Y decirle que estamos Este A su disposición Como todos ustedes Estamos a su disposición Muchas gracias Yo soy un agradecido Gracias a la Vero Que está todos los viernes Que hace un laburazo Y que está todo el tiempo Tratando de que esto se haga mejor Salud Salud para todos Y nos vamos con fiesta No le voy a hacer caso A los carteles de la Vero Pero Abre la puerta Y entra a mi hogar Amigo mío Aquí hay un hogar Dejo un momento De caminar Séntate un rato A descansar Toma mi vino Y come mi mal Tenemos tiempo De conversar Si hay alegría En mi corazón Con tu presencia Mientras el sol Mano sencilla Mano de amor Entre la mesa Y le dan calor El pan caliente Sobre el martel Un vino bueno Y un gusto a miel Abre mi casa Mientras esté Que felicidad Amigo mío De verte conmigo Y recordar Hacer que florezca Pecho adentro Árgate Capullo de amistad Toma mi guitarra Y dulcemente Cántame con ella Una canción Que quiero grabar En mi memoria El gran recuerdo De tu mundo ¿Qué sé con esa burbuja? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por qué me paso Cantándome? Llaman Quilguero Flores Al auditor El dulce de las mujeres Más peligroso Que el diablo En el amor En el amor Si quiero el dueño Lo has de cuidar Me has dicho Que soy muy fiero Y que no soy para vos Palomita Eso que andas diciendo Eso que te decimos A ver, a ver, a ver, a ver No juegas nunca con el amor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señores Quiero dedicarle esta noche A mi amigo Joaquín Que lo quiero mucho Para Lu Lo quiero mucho Todo va a salir bien ¡Alegría, alegría! Con mucho amor Parece hablar Y en su caricia En su caricia En mi hablada Quiere salvar Amigo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Buenas noches Buenas noches